En el mundo de los temas de grabaciones se nos vienen a continuación Pero todo el mundo bailando esa noche, bienvenidos Se vale bailar abrazadito, abrazadito, mi primo, rejúntese Allá en toda la raza que nos acompaña en la pizza Saca con sus parejitas, muchas parejas bailando y disfrutando esa noche Mi primo, le enviamos, le compartimos ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Órale! Y seguimos con el estilo El cual no pasó el punto y el poco le compran ¡Ajá! ¡Órale! ¡Órale! ¡Orale! Yo soy la GTA Fue la compreso mejor El mañachi me acompaña cuando canta de canciones Que me lo siento El marín de Arte Eso no es presidente o amor Esta è gente ville hablando con Susana Ay, 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 guapa y melita de mi corazón Ay, 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 guapa y melita de mi corazón Y la vueltecita, la vueltecita, mi gente Repálenos, la vueltecita, moviéndola, la vueltecita, la vueltecita Me gustavo en el guapa algo, para cumples, tu mejor El barriachi me acompaña cuando canto mi canción Toma los disc schlechtos, tu amor, tu amor Le boire un arazo con susardes, el sabor Ay, 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 guapas, banderitas de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, guapas, banderitas de mi corazón